Esto es un poco de todo. Robby Original no es un peluquero convencional, como puedes ver, él se dedica a crear obras de arte en las cabezas de la gente. La primera vez que vi este video, pensé que no acabaría bien. 3D Print Guy decidió crear un modelo 3D de Tiny Rick para poder animarlo e imprimirlo. So here I am, I'm Tiny Rick! Your new match! These were all based on the comments I received. So we've got Tiny Rick with his portal gun, Rick's spaceship, and... On my workbench, Morty. Flip the pickle over. Come on, flip the pickle, Morty. You're not going to regret it. The payoff is huge. Boom! Big reveal. I'm a pickle. What do you think about that? Cuando empecé a ver este video, pensé que iba a ser como cualquier otro video de alguien armando un modelo a escala, pero claro, estaba completamente equivocado. Este video muestra el sorprendente proceso de más de dos meses para ayudar a nacer y y criar a un grupo de alrededor de 25 peces payaso. Este es una canción kosaka que habla de un grupo de soldados que recuerda una batalla en la nieve de la UK, es poco de su cerca y enいます liquidбolesome. una batalla de nieve profundamente y en la delantería son los paisanos. contra los turcos. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.